Si el gobierno era pagado, ¿por qué a Javier se llevaron? Al contacto de los caneros, el corrido dedicamos, sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante me levantó de la cama Yo destapé una bucana y me dio la madrugada en la prensa Javier Torres En primera plan estaba En ramión lo trasladaron, muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde, yo no vi que disparaba Pero fue por televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte, al costa te trasladaron Eran fuerzas especiales, militares preparados, quedó muy poco delito Porque les ha ido donando Los gringos quieren que paguen dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes, que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano En el país mexicano Padre, hijos y mujeres y también mis pistoleros De la muerte me he escapado De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejé en prisionero A la reja ya no hay miedo A la reja ya no hay miedo De la muerte me he escapado De la muerte me he escapado Con su compañero en el ranchero Ando borracho de celos Y sentimientos Y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la vio enojada ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es laidora mujer? Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Sírvame otra copa señorita cantitera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me ha hecho acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la presa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado 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 Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo 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 Jorge 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 Los que conocen mi vida Y no entendejo riqueza Cuando saben que el dinero Con reparto la pobreza En el vino y la mujer En el asco sea que me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue contigo Y decirle que por cuanto Me deja tu tiempo vivo Si hay algo en otro mundo No haigamos que repito Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Que el mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chimo son muy antrones Son los hermanos del Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí van los ayones Siempre lo miran De un traje Con gotas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen Del estado de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Ay, en mi rancho adorado Ay, en mi rancho adorado Ay, como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada debo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, te muestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa, si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Música De madre santa, eres padre, amor Hay un amor que es de verdad Ayer recibí tu carta, donde me dices de miedo Lástima que esa tarde, tú me regaliste el dinero Tú ya conozca, no hay muerto La sombra de alguien manzano Pero la manzana de oro Pero los santos dijeros Lo que no se compara Con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que digo de sus canciones Seca tu llanto Con tu paño de todo lado Y acuérdate del colombo Con el que te has dominado Para lo que no se compara Con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que dice de sus canciones Ahí está, compadre, gracias Gracias, compadre, doctor Estamos ¡Adiós! Era un palmito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y se yesó pelantino Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo Con hoy en el de arrestarlo Maldaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Los cuatro de las prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser milita La regla ya conocía Perdone usted el general Este es un ídolo mía Se miraron uno al otro Todo en silencio quedó Y el general Y el general al sargento Por el pello lo agarró Todo pasó también lento Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Huevo al balón Del sargento André, no pensé que el general Y el sargento diga Ando borracho de celos Y sentimientos Porque ayer tarde A mi prieta La vi enojada ¿Quién es este amigo Que ayer Te tenía abrazada Pero hay que declarar Que le traído la mujer Música que yo de borracho viva tú tienes la culpa sírvame otra copa señorita cantitera que quiero olvidar la canción de esa mujer Madre santo es más dolor hay un amor que se crea ayer recibí tu carta donde me dices de miedo lástima que esa tarde tú me perdiste el dinero tú ya conozca no hay muerto la sombra de alguien manzano quiero la manzano de oro pero gozando mi mano lo que no se compara con tu castillo de raro ahora que tienes dinero puedes comprar corazones pero si viola la puerta vas a perder los millones yo sigo siempre cantando reino de sus canciones de Chihuahua seca tu llanto al turno con tu paño de los dorados y acuérdate del colombo con el que te has movilado ya lo que no se compara con tu castillo dorado ahora que tienes dinero puedes comprar corazones pero si viola la puerta vas a perder los millones yo sigo siendo el cantante quien cree de sus canciones ahí está compadre gracias gracias compadre ahí estamos y en mi corazón hay tristeza y mi alma de tanto llorar está muerta por una ingranda mujer que me alejó que nunca más voy a verla que nunca más voy a verla eso se lo dejo a Dios en mi corazón en mi corazón él borrará mi tristeza si ya se puede que no ser ya lo devolver Y en fin, no quiero que vuelva Dios mío, que compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo, sufro, moro lo tuyo Esta mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué ni hacer? Ya no lo devolverá Y en fin, no quiero que vuelva Dios mío, que compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo de esa mujer sin conciencia Yo también soy hijo tuyo Yo también soy hijo tuyo Yo también soy hijo tuyo Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Pero no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí, queré mi Lupita Por ahí, queré mi Lupita Ves mirarías un celeste Que sea morado de ser mío Que sea morado de ser mío Aunque la vida me cueste Hay el balcón pa' caballo Por un pa' arriba viejón Ay, ay, ay viejón Desde el cielo Hasta la mañana Desde el cielo Viene bajando Desde el cielo Viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas sobre Lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no estar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando ¡Ánima! ¡Ay, qué buena! ¡Gracias! Fue en un carro gran marquise Y barrigo Berto Campos En otro subguardo espalda Que lo venía a descontar Cayeron en una trampa Corriandos del contrabando Con puros cuernos de chivón Comenzaron a tirar Tiriendo a Rigo al instante Y a su guardia personal Tiriendo a gente inocente Que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que salió De un fallaron lleno de sangre Te habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaba Porque de todos los calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el día muy alto Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia salchido De la familia salchido Sobrino del cochi loco Y del disjunto gabino Como todos los salchidos Tendría que ser su destino Ande, no pensé que dos también Otra vez Es cantar este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerle compasión Mil mantelos torturaron Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron En la colonia del Palmito La ciudad fue Culiacán Cuando don Francisco López Y en Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Y le robó asomada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Amanecer el día Venían las tripas de fuera Y un perro se las comían Y en un momento y después Llegaba la policía Con la banda sinalense Con la banda sinalense Perón a sepuntar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Ya con este invencido Yo le digo en mi cantar Y las malas compañías Y las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo dijo por el corrido No se ven Allá olvidar Ándele pues, ándele pues Saludos para la gente De Culiacán, Sinaloa Ya le está gustando, ¿verdad? Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Recordando Que en tus brazos Me dormía Yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me han dejado Solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro así Te pagarán El recuerdo De tu amor Que quiero olvidar Que quisiera Emborrachar De sentimientos Que quisiera Emborrachar De sentimientos Que quisiera Yo borrar El pensamiento Que lo es sinudir Que borracho Más y más Me de acordar Que el tiempo Justiciero Y venjado A pesar A pesar De tu hermosura Placentera Hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Pero hay más tarde Pero hay más tarde No habrá nadie Que se acuerde De tu amor Y venjado Tienes Y venjado Y venjado Que se acuerde Y ando buscando Un amor que a mí me quitará No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay por Dios que será de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Para lo fresco de la noche que es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay por Dios que será de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay por Dios que será de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra No, eso casita Música Música ¿Quién menos decía mi viejo? Y aquí no se hacen los dichos El habla clara memoria A los malagradecidos Que él me envidia y me critica Viene y me copia el estilo Y al que le pique que aguante Seguirá haciéndole ruido Le di mis primeros pasos Sin divisar la escalera En la calle está el negocio Las calles fueron mi escuela Desavante el primer puesto No tuvimos competencia Pues la calidad en las frutas Se triplicó la clientela No le temo al enemigo Que llega con todo y de frente te ataca Sino a la gente culera Los falsos amigos que llega y te abrazan Hoy me la ven ruleteando Allá en la Angelina y por Vega Nevada El Gasparil me apodaron Ando en todos lados y no soy fantasma El día 28 de octubre Seguro que es el día de fiesta Agradezco a San Judita Y pido que me proteja Me la navego a sereno Respeto a San Judito Respeto al que me respeta Respeto al que me respeta Y al que se mete en la plaza Seguro que hay consecuencias Al millón está conmigo Y al millón yo con mi gente La fruta sigue rolando Rolando también billetes Asputo como el venado Para esa gente corriente Y al que lo intente Ya sabe Traemos con que quererle No le temo al enemigo Que llega con todo Y de frente te ataca Sino a la gente culera Los paisos amigos Que llegan te abrazan Empezamos desde cero Desde muy chavalo Le pegue a la chamba El Gasparil me apodaron Ando en todos lados Y no soy fantasma Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamochilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Generales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Música Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero Música El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Música Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Música 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 Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Música Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Música Música Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Música Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Música Música Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música Por eso quiero aceptarme Para nunca Música Al volver Música Música Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Música 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 Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Música Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música 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 Por el filo de la sierra Música 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 Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo conmigo Música 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 Tomando un trago de vino Música Música Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Música Música Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Música Lo cual es quiera la blanda Música Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Música Que nunca podrá olvidar Música Música El día 21 de julio Del año 49 Música Música Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura muy humilde Música Música De adobe eran las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con uno Música Se retiró de todo eso Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Enamorado lo ha sido Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Música 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 De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Música Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música 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 y e e e e